Bumbia no va Y esto es para que lo estrenen Iván Mendoza, Sonido Siboney y sus aijados Joan Elian y Josey Garzón De parte de Reyes Armando, Ayana Catlán de Osorio, Puebla La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma, déjame que yo no quiero Por favor, mírame mientras te voy hablando Aquí estoy, agonizando por tu amor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti voy a seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí No, no Estoy bajando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón agregos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y mi corazón que no lo quiere soportar Es que le hace falta a mi cariño, mi cariño No sé cómo olvidar tu amor Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y otro éxito más Para que le estrene el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Voy por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón agregos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y mi corazón que no lo quiere soportar Es que le hace falta a mi cariño, mi cariño No sé cómo olvidar tu amor Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y para Alex Goyo El sonido de Moji Latino Allá en Passage, New Jersey ¡Suscríbete al canal! Loவí to chihuahua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.